No, no, tranquila. Ya lo organicé todo yo. Ah, entonces usted quiere que yo le diga a Margarita que usted lo organizó su fiesta de despedida soltera. No, Adela, no me entendiste. Es una sorpresa. Si le digo a Margarita que yo soy el que la está organizando, seguramente no va a ir. Por eso necesito que le digas que tú la estás organizando. Ya entiendo. Usted quiere que yo le mienta a mi amiga. Es una mentira piadosa. Está bien. ¿Dónde tenemos que ir? No, no, tú no tienes que ir a ningún lado. Nada más avísale a Margarita que van a empezar a buscarla a su casa. ¡Ah! Ahora sí que entiendo. Usted quiere que yo la invite a una despedida que no es una despedida. Y quiere que vaya sola porque yo no voy a ir. ¿Esto es una trampa? Sí. Me encantan las trampas. ¡Ay, son tan románticas! Tú dices que es una buena mujer. Pero una buena mujer no abandona a su hijo. Y tú no sabes la vida que llevó al lado de Gregorio. Pobre Rosarito. Más bien dirás, pobre Toñito. Es a él a quien abandonó. Está bien, pobre Toñito. Pero te digo que Rosario ya regresó muy arrepentida. Bueno, mejor no la defiendas. Un momento. Si Dios perdonó, no veo por qué tú no quieres perdonar. Si yo no tengo nada que perdonar. A mí no me hizo nada esa mujer. Es a Toño a quien lastimó y mucho. Pero yo te aseguro que Rosario es muy buena mujer. Será una muy buena mujer. Pero es una mala madre. No te creo. ¿Qué es lo que no me cree? Eso. Eso de tu cambio, ¿qué? Te cayó un rayo y de pronto te volviste bueno. No, Temito, no. Yo no te creo. Pues no me lo creas. Quiero que dejes en paz a Rosita, ¿me entiendes? Me voy a casar con Rosita. No. No te vas a casar con Rosita. Nunca más la vas a hacer infeliz. No, no. Rosita no va a sufrir. Yo a Rosita. Tú no quieres a Rosita, yo sí la quiero. Yo sí la quiero. Pues eso se lo tienes que decir a ella, ¿no a mí? Deja en paz a Rosita. Pues lamento que lo tomes así. Yo estuve mal, ¿sí? Pero eso ya pasó. Ahora me voy a casar con Rosita. Porque la quiero y quiero criar a mi hijo. ¿Está claro? Ya está. Francisco Reyes me confirmó que será de la partida. Sí, claro. Por supuesto, estoy seguro. No faltará. Ya perdió mucho. De la empresa no le queda casi nada. Ya le hice una primera hipoteca sobre su casa. Sí, claro. Por supuesto. No te entiendo, Adela. ¿Una despedida de soltera? Pues sí. ¿Qué tiene de raro una despedida de soltera para una mujer que se va a casar? No, no tiene nada de raro, pero no tiene sentido. ¿Por qué no? Por favor, Margarita. Mira, ya tengo todo organizado. Hasta hice las invitaciones. ¿Invitaciones? ¿Y para quién las invitaciones? Generalmente las invitaciones son para las invitadas. ¿Y quiénes son las invitadas? ¿Yo? ¿Tú? Por supuesto. No, digo en broma. ¿Olguita? Ah, también las compañeras de tu colegio que, bueno, Olguita me dio sus teléfonos, anunciación, Rosita, tu mamá. ¿Mi mamá? Las mamás no van a las despedidas de soltera de las hijas. Tienes razón. Y además tiene que quedarse cuidando a Frijolito y a Toño. Sí. Bueno, ¿y cuándo es? Ah, y esta noche. Y no te preocupes que está todo organizado. Un auto te pasará a buscar por tu casa y, bueno, y te llevará al lugar de la trampa. ¿Cuál trampa? ¿Cuál trampa? ¿Qué trampa? No, de la sorpresa, al lugar de la... Eso quise decir el lugar de la sorpresa. Ay, qué trampa, quise decir sorpresa. Y no te imaginas la sorpresa que te vas a llevar, Margarita. Siéntate ahí un momentito. Te traje aquí para que hablemos. Noto que no me ves bien. Me ves mal todo el tiempo. No sé, como al principio. Como cuando entré a trabajar a esta casa. Con odio. Si ya estábamos bien y éramos amigas, ¿qué pasó? Mi papá sufre por tu culpa. Ah, ¿es eso? Sí, por tu culpa está triste. Daniela, está muy bien que te preocupes por la felicidad de tu papá. Eso está muy bien. Pero tienes que entender que a veces los adultos... Ay, los adultos, los adultos. No soy tonta. Entiendo que tú no quieres a mi papá. Por eso él está triste. Porque tú no lo quieres. Yo sí lo quiero. Por eso me voy a casar con él, Daniela. Mira, esa es otra cosa que tú y yo tenemos en común. ¿Cuál? Que las dos queremos que tu papá sea feliz. Tu papá es un buen hombre. Es un hombre maravilloso. Y yo te prometo que no va a sufrir conmigo. ¿Me lo prometes? Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que sonrías. Sonríe, Daniela. Sonreír es bueno para el corazón. Alimenta los corazones. Mira, ¿qué le pasaría a un pajarito recién nacido si su mamá no le da de comer? ¿Se moriría? Exactamente. Lo mismo pasa con nuestros corazones. Tenemos que sonreír para alimentarlos, para que estemos bien. Ven. Tienes que sonreír para alimentar a tu corazón. No dejes que se muera, Daniela. Bueno, aquí está el resultado de los estudios de sangre. De hoy en adelante se va a tener que cuidar muchísimo. No es fácil. Para mí la comida es una gran tentación. Eso es exactamente lo que tenemos que vencer. Espero que me mantenga informado. Muy bien, doctor. Haré lo que pueda, pero no le prometo nada. Mire, le voy a contar una situación familiar. Mi papá tiene adicción a las comidas. Y yo le aseguro que todos los días tiene que dar pelea. No es fácil. Bien, doctor. Y gracias por su preocupación. Claro que sí. Adiós. Hasta luego. Se me cuida mucho. Sandra. Aquí estoy, doctor. ¿Qué necesita? ¿Ese paciente que se acaba de ir? Si no regresa aquí en dos días, ¿me avisas para llamarle? Está bien, doctor. Ahora mismo lo agendo, ¿sí? No, espérate. Te quiero pedir otro favor. Sí. ¿Qué pasó, David? Ah, así es que llamo. No, no, David. No, no me cuentes. Discreción. No cuentas en la casa. Voy para allá. No es nada. Luego te digo. Permiso. Entonces, ¿por qué dice don Pedro que es buena esa mujer? Porque Pedro la conoció hace años. Y me contó lo mal que la trataba Gregorio. Hasta la golpeaba. Como el marido de Olga. Sí. Como el marido de Olga. Pero Olga dejó a su marido. Por suerte no tuvieron hijos. Pero en cambio esta mujer abandonó a Toñito. Bueno, pero regresó por él. Una mujer no puede abandonar a su hijo y después volver por él. Ay, perdón, Rosita. Te estoy diciendo cosas y tu mamá y... No, doña Evangelina, no se preocupe. A mí la verdad me hizo mucho bien que mi mamá regresara por mí. Entonces, ¿tú crees que Toñito puede ser feliz si vuelve con su mamá? Eso ya se lo conté a Nacho y él no recuerda lo que pasó esa noche con Margarita porque yo le puse la droga a los dos. ¿Eso lo hiciste muchas veces? No, a Nacho solo una vez con Margarita. Pues entonces, si no recuerda a Margarita, puede que no recuerde a otra muchacha más. ¿Puede? ¿Qué piensas? Tengo un plan. Tengo un plan que nos puede asegurar que el doctorcito se case con Chantal. ¿Cuál es? Aparecerá en la mansión una muchacha. Esa muchacha tendrá la edad de Margarita. Y tendrá un hijo. Ese hijo obviamente será hijo del doctor. ¿Y eso? Tú no pienses, olvídalo. Con esto Margarita se alejará para siempre del doctor. Y podremos concretar nuestro plan. ¿Nuestro plan? Claro. O sea que yo sigo en el negocio. Por supuesto, Lucho. Tú eres quien va a matar a Nacho.